Hola amiguita, ¿cómo estás? Bienvenidos a Japones World. Hoy, no sé cómo se dice en español, pero, bueno, tengo que, pues, tengo que regresar a Japón el domingo, pues, suddenly decided por el coronavirus y también mi mamá está ocupado, pues, mi, ¿cómo se dice? Mi mamá me está ocupado, preocupado, sí, preocupado. No sé, es como eso, pues, y ahora estoy empagando mis equipajes, mira, es como eso, aquí un equipaje y también dos equipajes y mira, mi, no sé, ¿cómo se dice? Y aquí estoy para mañana porque voy a ducharme, por supuesto, antes de regresar aquí, pues, antes de regresar a Japón. Y, pues, no sé, no sé, pues, voy a extrañar Toronto aquí porque estoy aquí por, pues, casi un año. Entonces, bueno, por supuesto que sí y también vivo, pues, vivo, pues, de hecho, vivo con familia anfitriona y vivo aquí por ocho, pues, más o menos ocho meses. Entonces, 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 los, pues, los voy a extrañar. I'm going to miss my husband's family, por supuesto que sí. Y cuando, cuando los dije, pues, tengo que regresar a Japón, pues, estaba llorando y también, por supuesto que sí. Especialmente la mamá de mi familia anfitriona estaba llorando y estaba muy difícil, difícil, porque me siento son mi real familia. Entonces, y por supuesto, por supuesto que sí, yo también estaba llorando porque estaba, pues, y muy triste. Pero ahora, pues, no sé, no sé, pues, por, por el color de Venus, supongo que este año será muy difícil. Para nosotros y también realmente tengo, pues, quiero ir a México para aprender español. Pues, al menos, quiero aprender español por un año. Entonces, voy a trabajar en Japón para ir a México. Y entonces, pues, sí, me voy a quedar aquí, no puedo salir y también es difícil encontrar trabajo, ¿no? Pero, supongo que en Japón no es más peor que aquí en Toronto. Entonces, es más fácil encontrar trabajo en Japón para ir a México. Pero, pues, sí, estoy muy triste y también, pues, por supuesto que sí, voy a seguir haciendo un video de YouTube. Y entonces, desde, desde, desde llegué a Japón, llegué a Japón, voy a, pues, voy a hacer un video sobre Japón. Por ejemplo, visitando un supermercado en Japón o McDonald's, como, no sé, ¿cómo se dice en español? Y también Starbucks, algo así, y me gustaría compartir sobre Japón antes de ir a México. Y también, pues, sí, no sé, no sé, ahora no puedo hacer muchas cosas porque estoy muy triste. Y esta habitación, o, por supuesto que sí, me voy a extrañar esta habitación porque, como te dije, estoy aquí ocho meses. Y es, no sé, ¿cómo se dice en español? It's time fries. Qué choriste, qué choriste. Y, pues, estoy seguro, cuando, cuando llegué a Japón, tendré, ¿cómo se dice? Tendré diferencias, oración? Eh, time fries. No, 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 jet lag, jet lag. Tendré jet lag. Pues, sí. Y también supongo que, no, pues, supongo que tendré que quedarme en el aeropuerto por dos semanas, algo así, pero no estoy seguro. Pero supongo que sí, porque, porque, pues, yo voy a venir a Japón de otro país, otro país, entonces tengo que, pues, ya tendré que quedarme en el aeropuerto, algo así, por dos semanas, supongo que sí. Y, pues, sí, pero, como te dije, estoy seguro, estoy en mi seguro, voy a seguir haciendo un video de YouTube, como siempre, porque quiero ser como lo hiciste con mis amiguitos, qué pedo, amiguitos. Y, pues, qué triste, qué triste, qué triste, no sé, tengo, tengo muchas memorias aquí en Toronto, hice muchos amigos y muchas memorias. Y también, todavía, algunos amigos, están aquí en Toronto, por supuesto que sí, los voy a extranitar. Y, probablemente, no podría, no podría, no podría encontrar con ellos antes de regresar a Japón, porque estamos en cuarentena, ¿no? Mucho de este, that sucks, you know, pero, you know. Esta es la vida, ¿no? Things happen, pero tenemos que, tenemos que, tenemos que, overcome, no sé, cómo se dice en español, y, sí. Mañana, 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 me voy a ir a, me voy a ir a, a aeropuerto y, me voy a quedarme, el, a aeropuerto, todo la noche, porque mi, no sé cómo se dice en español, mi fright, It's 8.30 in the morning, so, entonces, tengo que quedarme en el cuarto, no sé, algo, dos horas, algo así, pero, me voy a hacer algo, sí, me voy a, sí, y, pues, gracias por, pues, gracias por ver mi YouTube, y nos vemos en el próximo video, y no olvides comentar tu opinión, y también, no olvides compartir este video con tus amigos, nos vemos en el próximo video, con un nuevo video, adiós. Gracias por ver el video.